Propongámonos algo más grande que ganar una elección. Propongámonos que a ningún argentino le falte nada. Estamos frente a un momento que nos pide dar lo mejor de nosotros mismos. Es el momento de mirarnos a los ojos y ver nuestra grandeza. Es el momento de aceptar y escuchar al que piensa distinto. Es el momento de aceptar nuestros errores y aprender de ellos. Es el momento de enfrentar los problemas y enfocarnos juntos en las soluciones. Es ahí donde la verdadera grandeza aparece. Es el momento de empezar a trabajar juntos. Por eso te pido hoy más que nunca que nos acompañes con tu voto. Este es el momento, es acá, es ahora. ¡Vamos juntos! Mauricio Macri, Presidente de la Nación. Cambiemos. Vista 135.